una producción una producción de atari y avalanche software y aquí está aquí comenzamos con una nueva serie dragon ball z sagas nos dará unos buenos recuerdos porque ese juego barra anime fue este anime de dragon ball z fue quien marcó la infancia de muchos incluyendo la mía aquí está la demostración del videojuego y ahí se puede jugar de a 2 espero mucho apoyo en esta serie y gracias por su atención a partir de ahora se subirá la serie de dragon ball z sagas los lunes a las 2 y pokemon diamante estará lo subiré se publicarán los martes y los viernes nos vemos nos vemos en el próximo videojuego